La Hora de la Verdad con Santiago José Castro Un saludo para todos en la mesa y para los oyentes de La Hora de la Verdad. El populismo promete incrementar los beneficios de unos pocos, alegando que son para los muchos, que a su vez aspiran a que esa cascada de privilegios en algún momento los cubra. En Colombia se celebran los aranceles, el control de precios, el incremento a los salarios de los funcionarios del Estado y ahora hay júbilo por el anuncio de un salario mínimo de un millón de pesos, 10,07% más que el actual. Todo suena bien, pero deja a la sombra otros asuntos que son gravísimos para el futuro de Colombia. El déficit fiscal acabará en 8,2% del PIB en 2021, la deuda externa en 52,5%, la desocupación se mantiene en 11,8% y la informalidad ronda el 50%. El pronóstico de crecimiento es muy positivo y puede estar por encima del 10% del PIB, pero no se puede borrar la contracción de 6,8% en 2020. Por alguna razón, se asumió que el Estado es generador de bienestar, asegurador frente a toda catástrofe, empleador de emergencia, encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios, constructor, educador, en fin, todo. De allí que cualquier crisis se pretenda resolver con más y más acción estatal. Si un municipio tiene altas tasas de desempleo, como en efecto ocurre en la mayoría, entonces obras y órdenes de prestación de servicios que se pagan con recursos del gobierno central, que a su vez los obtiene vía impuestos que prometió no subir y deuda. Si no hay suficientes fuentes de empleo, pues entonces ingreso solidario para el resto y ojalá con la intermediación del dirigente político de turno al que sabrán agradecer en las elecciones. ¿Quién paga hoy y quién pagará mañana? Es un asunto moral. El déficit se cubre con deuda y la deuda la pagarán las nuevas generaciones. Las cosas como son. Se acusa a quienes defienden la libertad de ser la derecha extrema, pero no a aquellos que defienden que todo esté en el Estado, todo sea para el Estado y nada se oponga al Estado. Vaya paradoja. Ni Mussolini se imaginó tanto. Y Stalin ahora resucita en aquellos países que, como el nuestro, se alegan defensores de la libertad y la democracia. Los grandes grupos económicos y las grandes empresas por ahora no corren ningún peligro. A fin de cuentas, la quiebra de miles de pymes y los obstáculos a los emprendimientos garantizan que seguirán mandando la parada un buen tiempo y a los quebrados y desempleados, pues que les dé una mano el Estado. Esa doctrina estatista se enseña, se evalúa y se promueve en las aulas. Esas que tienen sillas vacías en instituciones privadas, pero que ampliarán sus cupos en las opciones estatales, que terminan por ser obligatorias para quienes tengan la osadía de querer estudiar, pero ni un peso en el bolsillo. Petro puede ser, en últimas, quien acelere hacia el destino acordado con quienes hoy se presentan como sus grandes contradictores. Mientras tanto, la libertad corre el riesgo de ser apenas un recuerdo en una sociedad que siempre pudo limitar al gobierno, pero que se rindió frente al fascismo de izquierdas y derechas. Ojalá no sea muy tarde. De lo contrario, estaremos desfilando con camisa de igual color y gritando patria o muerte para sobrevivir. Amanecerá y veremos.